ahora les contaré lo que sucederá en el nuevo episodio de la serie enséñame a amar no olvides darle me gusta a nuestro vídeo margarita ni cuida bien a su hijo cómo se te pierde tu hijo fácil porque te distraes fácilmente muy bonita y bien vestida pero incapaz pero se cree astuta margarita sale con el padre de álex y le coquetea y se hace la que no se da cuenta le gusta que la ayude en todo y sale con su hijo álex buscando qué porque no busca ayuda con un solo hombre ya que solas no pueden margarita es tan torpe que confiarle un niño es un peligro a la tipa como le encanta involucrarse en problemas criminales en lugar de recurrir a la policía se torna aburrido su personaje cubien cómo trata a ese esposo si ni siquiera la ama y mejor ya estoy cansada de mujeres rogonas y el marido jodiendo el nivel de hipocrecia en esa familia es altísimo álex sabe de todo lo que hace su padre y se sienta a la mesa con él como si nada margarita se meterá en problemas aún después que muera es ese tipo de mujer que sólo rueda y no pone límites a la gente y a ella misma escogió mal esposo su jefe y álex margarita habla muy coqueta ese hablarcito me pone mala no entiendo cómo una persona pude manipular a las personas me parece un poco atrevida margarita como en cara a la madre de álex se mete en todo averigua de todo porque no ordena su vida primero el marido de margarita es un ocioso qué clase de incapacidad tiene se le ve bien puede trabajar le gusta que lo mantengan y su madre lo apaña esa clase de mujeres hacen daño en vez de ayudar que metiche es la tal margarita es sólo una empleada y se inmiscuye en todo que mal me cae la tipa payete es un pusilánime flojo interesado en el dinero que le le da a su padre por eso es que éste lo manipula a su antojo no sé qué espera margarita no le dice nada a bory ni a álex y ellos dos siguen enamorado de ella y lo sabe muy bien que ingenua la protagonista no se da cuenta los está enamorando bien hecho al tipo malo así de pasarle a los miserables y las chicas jóvenes buscar joven y despreciar estos abuelo para marido esas jóvenes ad y no están enfermas de todo fijarse en viejo esto sonará grotesco pero como educar a una niña para que no se enamore para que no sea tonta para sepa defenderse y para que sea fuerte y que nunca caiga en los brazos o de un inútil o de un degenerado qué clase de madre involucra a su hijo en semejante patraña que lo llevara a la cárcel que terrible él no pudo apagar la luz del carro o besarla antes de llegar a la casa no se supone que el millonario ya le regalo ropa elegante pero ella sigue con misma ropa se enfrentó a unos ladrones y no se enfrentó a su suegra bruja bien hecho cutrate al marido así se lo merece mal esposo no la ama margarita nunca averiguó si el señor bory es su papá y álex es su hermano porque con ella hace buena pareja y deje al inútil de su marido nuestro vídeo de enséñame a amar terminó aquí no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en los próximos vídeos adiós